Tú muchas de las veces tienes que limpiar el molde de la casa, o sea, en esta posición ya se regó sangre una vez. Como si se tratara del cuento de la Cenicienta de Disney, trabajadoras hispanas de la limpieza son tratadas como esclavas en casas de judíos ortodoxos. Denunciaron las organizaciones New Labour y Voz Latina en exclusiva ante las cámaras de Mundo Hispánico. Son obligadas muchas veces de trapear los pisos hincadas, donde yo misma personalmente lo viví hace unos años, donde la señora me dio la ropa interior del marido para que yo con eso trapeara el piso. Donde te dan un cepillo de dientes para que tú talles todo lo que es el molding de las casas, donde te ponen a trapear esos pisos en los baños que quieren que tú lo hagas con amonia. Aunque parezca increíble la presunta explotación laboral a la que son sometidas estas mujeres, ocurre aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Laywood, en New Jersey, donde la mayoría de la población son judíos ortodoxos, según las estimaciones de la Oficina del Censo Nacional. Hablemos de que el 80 o 85% de las casas que son de aquí en Laywood pertenecen a la comunidad judía y están habitadas por la comunidad judía. Entonces genera de que cada casa contrate una trabajadora o dos trabajadoras domésticas. Ventaja que dicen utilizan para explotar y humillar a los hispanos, como le pasó a Alejandra. Pero esto a ella dice que la motivó a fundar su propia taquería, donde da trabajo a otros hispanos, y maneja la organización Voz Latina para luchar por la comunidad inmigrante en su ciudad. Yo no voy a parar. Hasta el último día, hasta el último suspiro de mi vida, yo no dejaré de luchar por las injusticias y por mi comunidad. Hace cinco años aproximadamente la organización New Labour creó la Carta de Derechos de Trabajadoras de Limpieza, donde se hacen exigencias como no trabajar de rodillas, tener equipo de protección, derecho a comer y tomar agua, y un salario mínimo base para evitar seguir sufriendo las consecuencias que ya estaban pagando. Daños en sus rodillas, daños en su espalda, llegar a recibir cirugía para poder caminar. Pero a pesar de que en ese momento el contenido de la carta incluso fue apoyado por una resolución del Consejo Municipal, lejos de solventarse la situación, el drama continúa. El 90% de las trabajadoras domésticas están siendo abusadas en diferentes circunstancias laborales. Desafortunadamente la situación migratoria de nosotros muchas de las veces nos lleva a callarnos, hacer denuncias hacia nuestros empleadores. Ambas organizaciones aseguran que no descansarán hasta acabar con lo que ellos llaman es una esclavitud moderna. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.